Hoy le vamos a hablar de dos programas especiales de la nueva programación de Stephanie Travel para el 2018. Europa en esencia, una salida especial acompañada desde Córdoba el día 29 de marzo próximo para empezar la primavera en Europa. Y Europa en esencia con Londres, un programa similar que se le adiciona a la parte de Londres que sale el próximo 24 de abril. Dos itinerarios muy cuidados, muy preparados para ustedes para que puedan disfrutar de una manera muy significativa el viejo continente. La salida del 29 de marzo, Europa en esencia, una salida clásica por Europa, un itinerario comenzando por París y que finaliza en Madrid, visitando todas las ciudades más importantes que tiene el viejo continente, tanto de Francia como de Italia y por supuesto España, con una parada en el medio en Suiza para que ustedes puedan disfrutar de bellos paisajes y toda la historia de tan bonitas ciudades que vamos a recorrer. Hay que tener en cuenta que siempre estas salidas salen acompañadas desde la Argentina por nuestros coordinadores que van llevando el grupo y que lo contienen en todo lo que necesitan los pasajeros cuando están en destino, más los guías especialistas españoles que acompañan al grupo durante todo el itinerario para darle mucho contenido, para darle un viaje especial, para que puedan disfrutarlo y conocer todas las maravillas que tienen para ofrecer estas ciudades. La salida del 24 de abril, además de la parte clásica que visitamos, igual que en el otro itinerario, estamos adicionándole Londres para que puedan conocer esta deslumbrante ciudad, esta gran capital europea, que los va realmente a sorprender, con nuestro coordinador que los va a llevar, que va a hacer las visitas con ustedes, que va a poder compartir y enseñarles los rincones más especiales que tienen las ciudades y para que puedan disfrutar de un viaje maravilloso sin lugar a dudas. Como siempre, todos nuestros circuitos nos encuentran en su agencia de viajes y si no tiene una agencia, se contacta con nosotros a través de nuestra página de stefanistravel.com donde lo vamos a asesorar y acompañar para que pueda encontrar la agencia donde comprar nuestros circuitos. ¡Gracias!